Otro de los servicios que puede ofrecer la red social de la ayuda mutua, modelo de desarrollo económico alternativo, es ayudar a los agricultores de productos agrícolas y especialmente en el mercadeo de los productos agrícolas. El mercadeo de los productos agrícolas tiene tres importantes etapas que voy a referirme sucintamente, que son el acopio de la producción, donde generalmente se aplican las funciones físicas del mercadeo, la preparación para el consumo y la distribución de productos agrícolas. Cada una de esas etapas son de vital importancia, de gran servicio y de gran modificación de todos los productos agrícolas hasta que llega a las manos del último consumidor. En esta ocasión y en esta charla me voy a referir a la primera etapa de acopio de la producción de los productos agrícolas, que cada departamento, de acuerdo con sus productos agrícolas especializados, deben poseer, pero que en Colombia no hay, no hay esas infraestructuras mínimas que se puedan usar y aplicar para desarrollar eficientemente el mercadeo de los productos agrícolas. La lástima decir que un país como Colombia con vocación agrícola, pero que mala está en las infraestructuras de mercadeo agrícola. Eso se debe corregir, porque eso es lamentable, eso daña a muchas personas del proceso del mercadeo agrícola. En esta primera etapa del mercadeo agrícola, que son las funciones físicas del mercadeo, son las más básicas, porque son las que se prestan de inmediato, una vez llega el periodo de recolección de los productos agrícolas. Se dan ahí, entonces, las siguientes funciones del mercadeo agrícola. Por ejemplo, el lavado y limpieza de los productos, la clasificación, selección y normalización de los productos, el transporte, el empacado y el empaquetado, la clasificación, la selección y la normalización. Esto sí que está en gran retraso en Colombia para poder exportar productos agrícolas a otros países, porque el Ministerio de Agricultura no normaliza, clasifica y selecciona los productos de acuerdo a una norma de clasificación. Luego, viene el sistema de compra-venta, que puede ser por inspección, por muestreo o por normalización. Todo esto tiene sus características típicas, que pueden y sirven para mejorar los productos agrícolas, mejorar la presentación del producto, mejorar el mejor aprovechamiento de los productos. Y no como actualmente se hace, se trae del campo productos sucios, mal clasificados, y en las centrales de abastos, le dan algunas de esas funciones físicas del mercadeo. Entonces, estamos transportando mugre, estamos transportando tierra, estamos transportando suciedad, y eso va en detrimento de la calidad y del precio del producto final. La propuesta es que la red social de la ayuda mutua, modelo de desarrollo económico alternativo, puede prestar un gran servicio a los agricultores en estas labores, para que sus productos sean mejor presentados, de muy buena calidad, clasificados, normalizados, y si es el caso, almacenarlos en un tiempo, para cambiar o esperar el cambio de precios. Hay algunas mejoras, en caso de cereales, por ejemplo, si hay, como el zon, como el maíz, como el arroz, como el trigo, se puede disponer de plantas de almacenamiento en silos, y esperar un mejor precio. Si es que no, el precio es muy bajo en la época de cosecha. Este punto que existe de clasificación y selección de la zanahoria cerca al puente de Boyacá, lo han hecho pequeños agricultores, con medianas infraestructuras, con cosas no planeadas, cerca a un asedero de agua potable, muy importante, pero en la actualidad, ellos cumplen con su función de clasificar la zanahoria, la lavan, la limpian, la clasifican, hay un aparatico sencillito que donde clasifican la zanahoria, la empacan, y la transportan a los camioneros de la costa atlántica, que están listos para llevarse ese producto ya mejorado. Pero, hay que ver, y hay que vislumbrar, las consecuencias de ese nacedero de agua potable que existe allí, que día a día se va deteriorando, porque no hay una institución del gobierno que haya puesto atención de que utilice, o cambie, o quite de ese lugar la tierra que trae la zanahoria, y son varias las toneladas que diario salen de tierra, y que van taponando en el asedero de la agua. De pronto esa tierra se puede utilizar para empañetar vivienda, entonces debería establecerse todavía otro ciclo que hacen con esa arena, que trae pegada la zanahoria, y que queda ahí, a largo plazo. Eso va a colapsar, porque es el gobierno el que tiene la responsabilidad de crear, de dirigir, las infraestructuras necesarias en cada departamento de Colombia, de acuerdo con la producción de productos. En Boyacá, que se dan muchos, son agrícolas por excelencia, entonces deben tener clasificadoras de papa, de zanahoria, de arveja, etcétera, etcétera. Si es en Acosto, por ejemplo, entonces deben ser clasificadoras de limpieza, parafinado de yuca, de ñame, de naranjas, de limones. Entonces, cada zona o cada departamento debe tener sus características, y sus puntos de acopio, para poderle prestar ese beneficio. Y no, salir con el cargamento para las centrales de abastos, y que allá hagan ese proceso, porque ya, es decir, están transportando un peso que no deberían llevar, y que deberían clasificarse en estas zonas de acopio. En otro tema, más adelante, me referiré a la etapa de procesamiento de productos agrícolas. Entonces, ya es otro tema, porque son aquellos productos que se van a enlatar, se van a transformar, se van a producir. Pero yo quería referirme aquí a este proceso sencillo de la clasificación de limpieza, lavado, de la zanahoria. Inclusive, esas zonas ricas productoras de zanahoria, no saben producir una exquisita torta de zanahoria, que es tan rica, tan alimenticia, y buena para la vista. ¿Por qué? Porque esas son improvisaciones que hace el agricultor mediano, pequeño, para tratar de mejorar el producto. Pero que el gobierno de Colombia está adormecido, y pretende ser un país de vocación agrícola, y exportar productos agrícolas al exterior, a los Estados Unidos, a Europa, y etc. Pero allá sí que tienen en cuenta la clasificación, la selección y la normalización. Entonces, para cambiar todas estas cosas, se debe mejorar, se debe progresar. Y si Colombia es un país con vocación agrícola, creemos las infraestructuras del mercadeo agrícola, para que se leen. Y así, sucesivamente, algunos productos que ya se pueden preparar en el centro de acopio, pues prepararlos. Otros productos, que hay que recurrir a otros centros de acopio, porque son más dispendiosos, requieren más tecnología, y preparación para el consumo, para el natal, pueden sellarse en otros centros de acopio. Pero lo importante es que el agro sencillo, pequeño, minifundista, tenga todos esos servicios para darle una buena calidad a los productos agrícolas. En la red social de la ayuda mutua. Podemos darle esa asesoría. Pero el modelo de desarrollo económico alternativo propuesto aquí es diferente. Nosotros no estamos proponiendo un modelo capitalista. No estamos proponiendo un modelo comunista. No estamos proponiendo un modelo cooperativo del trueque de productos por productos. Porque a la hora de la verdad, yo quedo con la incertidumbre si mi producto vale más que el producto del otro, que voy a hacer el trueque. Es un modelo de desarrollo económico utilizado el intercambio de tiempo por tiempo medido con los bonos hora. Esto sí que es diferente. Esto sí que es novedoso. Esto sí que vale la pena. Pero usted debe tener en cuenta, es un modelo de desarrollo alternativo. O sea que, si usted pertenece al modelo capitalista, muy bueno. Usted no puede hacer el modelo capitalista pagando billetes. Pero si usted lo quiere hacer de otra forma, entonces está el modelo de desarrollo económico alternativo utilizando el trueque de tiempo por tiempo medido por los bonos hora. que esta reflexión le sirva para meditar, para pensar, para averiguar, para proponerse a ensayarlo, para que contribuya a que creemos esas empresas de modelo de desarrollo económico alternativo para darle progreso al campo agrícola, para darle progreso al agricultor pequeño, mediano, grande agricultor. Porque aquí no se trata de dar subsidios y que la oferta y que la demanda y que los grupos guerrilleros y malos de Colombia dañen las producciones. No, aquí se trata de darle otra alternativa para mejorar la calidad de los productos agrícolas y mejorar las condiciones. Modernizar el mercadeo de los productos agrícolas. Nosotros estamos retrasados más de cien años con el mercadeo de los productos agrícolas. Llegó la hora de modernizarlos. Finalmente, otro punto que es importante para el mercadeo agrícola de productos agrícolas es la creación de la Oficina Nacional de Registro de Cultivos Agrícolas. Esto es vital porque al registrarse todos los cultivos que se van a sembrar en Colombia se puede obtener la información necesaria para saber ofertas, siembras, épocas de recolección, cultivos por departamentos, cultivos por regiones colombianas que van a beneficiar al agricultor, sea gran agricultor, sea mediano agricultor, sea pequeño agricultor o un minifundista, pero que puede obtener los datos para decidir si siembra o no siembra. Con la producción y en el periodo de cosecha puede decidir a qué mercado manda su producto para obtener mejores beneficios. El gobierno de Colombia se ha demorado en dar este paso de crear la Oficina Nacional de Registro de Cultivos Agrícolas para que el agricultor se beneficie. Todos los agricultores, aquí no son los pequeñitos ni los más pequeños, ni nada de eso. Es para que el agricultor tome conciencia de si siembra o no siembra. Si transforma su producto o no lo transforma. Si lo almacena, si lo limpia, si lo clasifica, si lo selecciona, si aplica leyes de normalización. Entonces, eso sí que es vital. A eso hay que ponerle mucha atención. A estos gobiernos mediocres que dicen que Colombia es un país de vocación agrícola, pero no le da las infraestructuras del mercadeo agrícola para poder desarrollar un mínimo de las funciones físicas del mercadeo. Con estas cosas se pueden adelantar y acertar en sus cultivos agrícolas. ¡Gracias!